Música Ya lo lavamos, tenía un poco de tierra porque está en el terreno, ahora vamos a ponerlo a hervir Ponemos una casela, le ponemos una calzita donde podemos poner la calabaza Ponemos un poco de agua, le quitamos las semillas, porque como no vamos a ocupar las semillas, se las quitamos desde el principio Los ponemos aquí, a coser, solo los cosemos a vapor, no los cosemos directamente al fuego, ponemos a vapor Música Bueno, pues vamos a ver, aquí ya está, miren, ya se aplasta y cuando lo pusimos está muy duro, pero miren ya, ya está, ya está listo Y ahora vamos a dejarlo que se fríe un poco, le quitamos el fuego Bueno, pues miren ya está, vamos a sacarlos, ya están frías, ya vamos a sacarlos, vamos a irlos poniendo por acá Música Vamos a poner medio kilo de harina, 10 gramos nada más de levadura Ya compramos de barra porque ya estamos preparando para hacer nuestros panes Música Que hacemos un poquito ardito, vamos a agarrarlo, vamos a desboronar bien, para que quede bien bonito, desboronadito Música Para que se bata bien y nada más que queden grumos Música Vamos a poner 10 gramos de sal, es muy poquito Música Ponemos 10 gramos de sal, nada más Música Le ponemos una cucharada de miel Música Música Y ahora le vamos a poner la calabaza, le quitamos lo de sus tripitas y todo Le quitamos esto para que no se vaya estirando Música Le quitamos muy bien, le ponemos aquí tantito Música Miren así debe de quedar Música Bueno pues miren vamos a ponerle meriquilo de calabaza Música Vamos a ponerle un poco, una ralladura de limón Música Vale vamos a poner aquí Música 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 Y ahora si empezamos a batirla Música 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 Ok, para cuando llegue a todos santos Nosotros aquí en nuestros pueblos Todos nos convertimos en panaderos Música 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 Bueno pues miren ya está listo nuestra masita Vamos a preparar nuestras charolas y vamos a cortarlo de una vez para ponerlo ahí Pero ahorita mientras que esté aquí un ratito que repose por la levadura Bueno vamos a engrasar mientras nuestros moldes Un poco de mantequilla y un poquito de harina Vamos a cortarlos Vamos a cortarlos para poder hacer panas No se peguen Queden bien Entonces echamos un poquito de harina Bueno vamos a empezarlos a cortar De una vez para que ya se queden ahí Música 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 Bueno vamos a subir unos huevos Para este Para barnizarlos arriba para que no nomas estén así Música 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 Y ahora que creen Vamos a ver Vámonos Como ya está nuestra masa Miren ya esponjó Ya está bien Ahora vamos a empezarnos Vamos a empezarnos a Para barnizar para que se vean bonitos Música Música Y el toque que le faltaba Para terminar nuestro pan de calabaza Un poco de ajonjolí Música 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 Y ahora no hay que dejarlo Ahorita hay que estar aquí pendiente con el fuego Música 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 Y miren aquí está nuestro rico pan de calabaza Música Nada más que todavía están calientes Música 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 Bueno pues miren Ya están tan Música 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 Y por favor no se te olvide Compartir este video Y suscribirte a mi canal Y con esto puedes acompañarlo Con un rico atole de pinales Y aquí arriba te dejo Como puedes prepararlo paso a paso Y cuídense mucho por este frio Y hasta el próximo video Música Música